En este encuentro del Ministerio de Educación con representantes de organismos y organizaciones, se presentaron los elementos más importantes del tercer perfeccionamiento del Sistema Nacional de la Educación, los resultados alcanzados hasta la fecha y los aspectos en los que se debe seguir trabajando. Seguir trabajando en la preparación de todos los involucrados, en la sistematización de los resultados alcanzados, en la modificación de resoluciones y reglamentos que no estén actualizados o que los trabajos que venimos haciendo por ellos tengan que ser asumidos para desarrollar determinados cambios. Tenemos que seguir avanzando en el estudio sobre el empleo de las TICs, a los cuales yo hice referencia. Actualmente se recogen los resultados de la implementación de los nuevos planes, programas, libros de texto y otros materiales en tercero, quinto y sexto años de vida de la primera infancia y en los grados segundo, quinto, octavo y onceno. Ya nosotros tenemos estos materiales del segundo grupo circulado a las diferentes instituciones, los compañeros de la academia lo tienen, los compañeros del Instituto de Historia y lo que estamos ahora es, vamos a comenzar ahora las conciliaciones para a partir de septiembre empezar a dar a los colectivos autores los resultados de estas conciliaciones. Son estos encuentros, espacios donde confluyen los criterios de especialistas y de representantes de organismos y organizaciones, lo que permite escuchar sugerencias, conciliar y dialogar, enriqueciendo así el proceso de perfeccionamiento de la educación que vive hoy el país. Yusilín Suárez Ogando, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.